El municipio de San Juan Zacatepeque está situado a 30 kilómetros de la ciudad capital. Tiene más de 160 mil habitantes, cuya mayoría es de origen mayas cachiqueles. Se dedica básicamente a la agricultura, produciendo rábanos, huicoy, huizquiles, ejote, tomates, legumbres y además café, frijol y flores de exportación, la cual proporciona miles de empleos para los pobladores de San Juan. En el año 2006, una empresa cementera comienza a hacer unos trazos para una carretera de cuatro carriles, donde midieron en medio de unas comunidades, violando los terrenos de los vecinos. Yo soy pobre y hicieron mal hoy en mi terreno. Yo no puedo hacer otra cosa porque no puedo decir otra cosa porque ellos lo hacen hacia algún pobre. Cuando ellos empezaron a hacer esta topografía, ellos empezaron a entrar en propiedades comunitarias sin el permiso ni consentimiento de los dueños verdaderos de los terrenos. Empezaron a cortar cercos, empezaron a limpiar terrenos de los comunitarios. Ese método progreso posee la licencia de exploración denominada Concepción, con una extensión de 96 kilómetros cuadrados, ubicada en los municipios de San Juan Zacatepeque, San Raimundo y San Martín Gilotepeque. Cuando supimos que la municipalidad ya firmó una licencia de construcción, ni siquiera tomó en cuenta las comunidades. Nosotros sabemos que durante la etapa de construcción de la fábrica van a haber hasta más o menos una cantidad de 2.000 trabajadores. Eso es como una curva, ¿verdad? Que van empezando menos hasta 2.000 y luego baja. La fábrica es una fábrica de última tecnología, ¿verdad? Con tecnología de punta, la más avanzada, que va a poder operar con más o menos 200 personas. Cuando la empresa llegó a estorbarnos aquí, en nuestra comunidad, se nos hizo secar esos pozos de agua. Y con eso estábamos molestia, por eso estábamos contra de la empresa. Aquí nadie la quiere con todo lo que está actuando con nuestra agua. El proceso utiliza agua para consumo humano, que van a ser las personas que van a estar trabajando dentro de la fábrica. Y para enfriar las máquinas, que es un proceso como un radiador de un carro. Es un proceso cerrado que se evapora a alguna parte y eso es lo que necesitamos reponer, digamos, de agua. ¿Y cuánto necesita para esto? ¿Cuánta cantidad de agua? Muy buena pregunta. No tengo el dato técnico, pero se los puedo conseguir con mucho gusto. Pues la cemetera causa mucha enfermedad. Gracias a Dios que tenemos agua, no queremos que el agua se acaba. Por eso es que nosotros no queremos la cemetera. Nosotros lo único que estamos haciendo es que estamos defendiendo nuestros derechos y nuestro futuro, nuestros hijos. ¡A la cemetera! ¡No! ¡No! ¡No hay lamento! ¡No! ¡Un pueblo unido! ¡No hay ser adecido! ¡Un pueblo unido! ¡No hay ser adecido! ¡No hay lamento! ¡No hay lamento! Serios disturbios entre pobladores y policía en San Juan, Zacatepeque. La Policía Nacional Civil capturó a uno de los individuos que instó a la protesta y daños en el caso de las protestas en San Juan, Zacatepeque. Los hechos sucedieron hace algunos meses y estuvieron dirigidos hacia la industria cementera que trabaja en el lugar. La Policía Nacional Civil en forma conjunta con fiscales del Ministerio Público regresaron las investigaciones correspondientes y solicitaron la orden de captura en contra del señor Osvaldo Acacá, de 42 años de edad. La Policía Nacional Civil detuvo a esta persona por los delitos de coacción, instigación y el incendio del seguimiento al caso de la cementera de San Juan, Zacatepeque, en la cual los vecinos se ponían a la apertura de la misma, manifestando en forma violenta. La Policía Nacional Civil ya tiene otras ondas de captura que en su momento va a ser efectiva gracias a la colaboración que hemos tenido con fiscales del Ministerio Público. Las primeras acciones de la comunidad fue bloquear el paso vehicular, exigiendo la libertad de su líder. Esto es parte de lo que sucedió en las primeras horas de la mañana. Los vecinos manifestaron para exigir la liberación del poblador acusado de terrorista en la aldea San José Ocaña, San Juan, Zacatepeque. Nosotros estamos informados ahora de que detuvieron a nuestro compañero, Osvaldo Cárquez García, que realmente él no tiene que ver nada con las acusaciones que el Ministerio Público está haciendo. Pues desconocemos qué es ser un terrorista, ¿verdad? Y también nos han dicho, pues, de que Cuchicas y nosotros aquí, pues, fabricamos bombas de alta magnitud. No, realmente no es así. Lo que pedimos ahora es que liberen a nuestro compañero, ¿verdad? Porque realmente es una persona honesta. No, realmente no es así. No, realmente no es así. No, realmente no es así. Mira, ahorita hay otros que fueron en la cárcel hace poco. ¿Por qué sufrir? Porque por nosotros reclamamos nuestro derecho, por eso ellos vienen acá a joder aquí. Por eso queremos decir al señor presidente que nos escucha, que él haga bueno a nosotros, o él lo quiere más a los ladinos que a nosotros. por nosotros indígenas él se quedó sentado en su despacho ¿y por qué ahorita? él no quiere a los pobres, no quiere solo a los ricos valemos nosotros más los pobres que los ricos miren, llega un manojo de rábano un manojo de cualquier verdura allá en la capital, por nosotros abajo el sol, abajo el agua abajo el frío estamos aquí ellos tranquilos allá miren que ellos mandan allá todo es fertilizante, mantén ellos allá hasta donde ha llegado el precio ¿y nosotros qué? ellos nos han montado bien, bien montaditos nos tienen, ¿y nosotros qué? nosotros madrugamos, nosotros bien fregados para ganar las cosas ¿y él qué? él quiere más a los extranjeros que nosotros pueblo de Guatemala mientras la mayoría de guatemaltecos estamos ocupados en mejorar la situación hay algunos guatemaltecos que están sembrando ingobernabilidad y este es un mensaje directo para San Juan Zacatepeque Departamento de Guatemala no podemos aceptar hechos criminales aduciendo supuestos defensas de derechos he decidido establecer en el municipio de San Juan Zacatepeque el estado de prevención a partir de este momento queda totalmente prohibido la aportación de armas de fuego las manifestaciones públicas y las reuniones públicas queda totalmente prohibido todos nos hemos levantado pero para defender la tierra no somos delincuentes como ellos nos tratan el presidente de la república de Guatemala ha restringido el derecho libre de expresión prohibiendo manifestaciones y apoyando a la empresa Cementos Progreso Después de manifestaciones en contra de la cementera denuncias ante instituciones de derechos humanos y denuncias ante financiistas internacionales del proyecto San Juan Zacatepeque sigue en resistencia en contra de la minería San Juan Zacatepeque es tierra de las floras así que señores autoridades ya no queremos más la presencia de ustedes en nuestra comunidad Santa Fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!